¡Hola, hola! Espero se encuentren súper bien y de verdad mil gracias por estar viendo este nuevo video que en lo personal va a ser muy especial porque va a ser el primero de una serie que vamos a tener durante toda esta semana en el canal. Va a estar enfocado a cuidar a nuestra mejor amiga que bueno, ya saben, es la piel. Muchos de ustedes me habían pedido que hiciera un video de cuidado facial. Aquí lo tienen, pero déjenme les cuento que mi rutina de cuidado facial no solo se enfoca en lo que hago previo a maquillarme. La verdad es que si quieres cuidar tu piel, pues hay que invertirlo un poquito en productos, en tiempo. A mí la verdad es que me encanta como dependiendo el día y sobre todo cómo sienta mi piel aplicar diferentes productos. Es por eso que quise crear esta semana y les voy a mostrar mi rutina facial de día. Este video en específico me lo habían pedido de verdad muchísimo. Tal vez muchos de ustedes digan ¡Ay, está bien sencillito! La verdad es que no haces como que la gran cosa y pues sí tengo que confesar que mi rutina facial antes del maquillaje es muy sencilla. Yo creo que esto se lo debo a que realmente entre semana pues suelo cuidar mi piel con tratamientos, mascarillas, exfoliándomela y todo ese tipo de cositas que solemos hacer que facilitan muchísimo más tener una rutina día a día más sencilla. Bien, no quise que fuera tan sencillito este video así que ¡Ah, mira cómo se lava la cara! O sea, ¿no? Dije voy a hacerles un maquillaje que suelo hacerme todos los días. Este maquillaje pues es, sí, muy sencillo. Tal vez en los labios sí como que exagero un poquito, pero es que así me gusta andar por la vida. O sea, ojos muy sencillitos, también el rostro casi ni lo perfilo, el robot muy sencillo, pero sí me gusta potenciar un poquito más los labios. Bueno, ya después de haberles echado todo el choro mareador, espero les guste mucho este video y en general toda la serie. De verdad que la hice con mucho cariño y pues sí, ya saben que si alguna de ustedes tiene consejitos que quiera aportar en el video, pues los puede dejar en los comentarios para que así todas estemos enteradas. Pues ya, no me queda nada más que decirles. Les mando muchos, muchos besos. Cuídense. Bye, bye. Ok, hermosas. Vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que yo hago siempre es lavarme el rostro, obviamente. Y pues siempre checo como que necesito día a día. En este momento la verdad es que tengo uno que otro barrito y bueno, los puntos negros son pan de todos los días para mí. Entonces, pues bueno, voy a empezar humedeciendo mi rostro. Esto lo hago con agua tibia y voy a utilizar este gel exfoliante diario antipuntos negros de Garnier. La verdad es que me gusta muchísimo. Tiene un frescor que de verdad en las mañanas funciona muy bien porque te levanta porque te levanta. Y pues bueno, lo primero que hago es aplicarlo con los deditos por todo el rostro. Esta línea de productos de Garnier la verdad es que es súper buena. Está enfocada a todos los problemas que puedas llegar a tener si tienes el cutis graso. La verdad es que bueno, ya saben que la tendencia agnéica pues también nos pueden salir muchos barritos porque nuestros poros suelen estar más dilatados de lo normal. Y pues bueno, esta me encanta porque tiene unos granulitos que son ligeros pero la verdad es que ayudan a exfoliar el rostro bastante bien a diario. Me encanta también porque combate el tema de las manchitas. Como se pueden dar cuenta yo en la parte de los pómulos no sé si lo han visto en los otros videos. Tengo unas marchitas, marchitas, manchitas de unos barritos que me trone y pues bueno, ya sabrán. Eso no lo hagan por favor. Y bueno, ahora lo que hago es con este cepillito lo pongo en la velocidad 1 porque como les comenté este gel ya tiene unos granulitos. Entonces me gusta exfoliarla un poquito mejor y pues para eso utilizo este cepillito que la verdad es muy suave pero me gusta para terminar de expandir y ayudar a que el producto haga su función de exfoliar. Es súper importante que hagamos como un poquito de hincapié en todas las partes donde tengamos puntos negros y pues bueno, yo ya después enjuago con el agua ya fría y comienzo a secar con una toallita. Este tip lo tienen que saber porque bueno, es súper importante que tengamos una toalla para secar solamente nuestro rostro y hay que empezar a secar así a toquecitos porque si empiezas a arrastrar lo que vas a hacer es que tu piel pues se irrite. Ahora vamos a aplicar nuestro astringente y yo estoy utilizando el de igual, la línea de Garnier Pure Active que bueno, está enfocada a combatir los puntos negros también te ayuda a matificar el rostro y a secar los barritos que pudieras llegar a tener. A mí me gusta ir aplicando este producto a toquecitos con un algodón y pues bueno, como les dije, hacer hincapié donde suelo tener puntos negros. Y seguimos dando toquecitos para eliminar los puntos negros horrorosos. Ahí tengo mis manchitas, pero bueno, ya terminamos el tema de limpieza facial. Ahora vienen todas las cremitas y todo lo que nos va a ayudar a también mantener bella nuestra piel. Lo que yo estoy aplicando en este momento es mi hidratante que bueno, ya saben que si tienen el cutis graso tenemos que buscar una que matifique y yo les recomiendo mucho esta de The Body Shop que es de la línea de algas marinas y la verdad es que humecta bastante bien, la consistencia es gel, nada pegostiosa, nada pesada y pues sí, me gusta muchísimo. Ahora para mi contorno de ojos estoy utilizando este aceitito porque con el cambio de clima a mí se me suele resecar muchísimo entonces me funciona muchísimo este aceite y lo aplico directamente y después también me hago unos masajitos para que el aceite penetre mejor. Ahora, de verdad, nos tenemos que poner protector solar todos, todos los días sin excepción. Yo estoy utilizando este de la Roche-Posay y pues bueno, es un protector solar con factor 50. Hay que aplicar pues una cantidad bastante abundante y sobre todo aplicarlo media hora antes de exponernos al sol. Yo lo que hago es pues hacer como una, primero una capa medio gruesecita y ya después empezarlo a difuminar ya en el tema de las cejas, el comienzo del cabellito porque si no lo aplicas bien, la verdad es que te queda blanco así tipo seco y pues eso no se ve nada padre. Entonces hay que darle su tiempecito a que la piel lo absorba bien y sobre todo nosotros aplicarlo como una capa uniforme completamente. También me aplico en las ojeras, no, debo decir en las orejas porque muchas veces se nos olvida también. Bueno, las ojeras, no, las orejas también se exponen al sol. Lo siguiente que aplico es mi base, bueno, en esta ocasión estoy utilizando una BB Cream de ELF que es la Broad Spectrum en el tono Boof. La verdad es que es una BB Cream que al principio se nota muy muy clara, no sé por qué, pero bueno, este es mi tono de hecho y ya después se empieza a oxidar y a ponerse ligeramente de tu tono de piel. La verdad es que me gusta muchísimo, aunque es una consistencia pesada, yo creo que es porque tiene un protector solar del 20, pero bueno, ya que la aplicas y todo, se queda mate y me gusta. La verdad es que es una base bastante buena para diario. Ahora voy a aplicar mi corrector, que bueno, estoy utilizando este de Quejel Javive. Ya saben que cuando los correctores suelen ser líquidos, pues tienen una cobertura más bajita de lo normal. Este en específico, pues es una cobertura media, pero me gusta para diario. Entonces yo lo que hago es aplicarla en mis orejas, no, orejas, estoy mal, eh, en mis ojeras y pues difuminarla con un pincelito de difuminar para que el producto realmente se quede en esta zona. También lo aplico en mis infecciones que la Vivi no cubrió y estas las difumino con el dedito para no llevarme tanto producto. Ahora voy a utilizar un primer que bueno, también es de ELF y este es muy chistoso porque tiene un tono bastante doradito, entonces solo lo aplico en la almendra del ojo para concentrar este tono luminoso en la almendrita. y bueno, como ven, la difumino con los dedos. Ahora vamos a aplicar las sombras, yo solo aplico una, bueno dos, pero ahorita voy a aplicar solo una, que es este tono piel y pues me gusta aplicarla con un pincel de pelito sueltito para que el tono quede difuminado, pero sí queden brillitos. La verdad es que el primer deja bastante tono, entonces pues sí, con una sombra ligerita me queda perfecto. Ahora voy a utilizar la sombrita café que viene en el kit de cejas de ELF y pues bueno, con un pincel de difuminar igual voy a tomar poquito y la voy a aplicar simplemente en el pliegue del ojo y al mismo tiempo la voy a difuminar bastante bien. Ahora continuamos con el delineado y estoy utilizando este de ELF que bueno, es en tipo pulmón, apenas lo estoy probando entonces todavía no sé si decirles que me gusta o no pero bueno, me gusta que al menos tiene la puntita delgadita y te facilita muchísimo hacer un delineado bastante preciso y finito. Ahora voy a matificar mi rostro y estoy utilizando estos polvitos, los Tone Correcting Powder, que bueno, están en el tono warm y simplemente con una brocha de pelito suelto la aplico por todo el rostro. Estos polvos me gustan, pero no me encantan porque son bastante polvorientos. Pero sí, ahora estoy empezando a hacer mis cejas y para eso pues estoy utilizando el kit de cejas de ELF que ya lo conocerán y pues bueno, primero aplico la pomadita y después utilizo la sombra para sellarla. También rizo mis pestañas y bueno, la hago primero en la raíz, después en los medios y al final en las puntas para dejar una curva más bonita. Estoy aplicando esta máscara de pestañas de Maybelline que es la Mega Plush que se supone deja mucho volumen pero la verdad es que nada comparado con la Colossal. Esta pues me está gustando para diario porque sí levanta las pestañitas y las deja bastante, dice, tupiditas pero creo que con un acabado bastante natural. Ahora voy a marcar mi rostro bueno, mis pómulos y estoy utilizando estos polvos bronceadores de NYX que son mate y bueno, con la misma brocha sueltita la aplico por debajo de mis pómulos. Ahora voy a utilizar este rubor de Milani que es precioso es en el tono T-Rose y pues bueno, es mate completamente entonces aplico igual con el mismo pincel de pelito suelto para difuminar bastante bien el tono. Y bueno, vamos a continuar con los labios ahora voy a utilizar este labial que bueno, es de los indelebles super mates entonces hay que tener un poquito de cuidado al momento de aplicarlo porque una vez que se secan de verdad que ya se vuelve muy difícil quitarlos y pues bueno, simplemente estoy aplicándolo por todos mis labios. Hermosas, esto ha sido todo por este video ya saben que vamos a poner video nuevo toda la semana bueno, diario más bien dicho entonces espero este les guste muchísimo y les mando muchos besos cuídense, bye bye